¿Qué pasa con el Coro Limpia? La ventaja de puntos, pero bueno, falta mucho todavía y esto es partido a partido y no podemos descuidar nada. Creo que entramos en la recta final del año, del campeonato, y bueno, hay que echar el resto en todos los aspectos, en el anímico, en el físico y por supuesto en el futbolístico. Se tiene que empezar a ver el mejor cerro para mantener esta diferencia y para soñar con el campeonato, que es lo que todos queremos. Y se define fecha a fecha ahora, porque como hablábamos anteriormente, todo pinta para que sea un mano a mano y bueno, cada fecha los dos equipos se están jugando su futuro, se están jugando su chance de ser campeón y bueno, esto obviamente en la sexta va a ser importante, pero cada partido suma a tres. O sea, ¿de qué sirve ganar la sexta si no ganás el domingo que viene?